En la cancha Cotraeco se enfrentaron en la tarde del miércoles los equipos de Alianza Petroler y Club Deportivo Cincuentenario por la semifinal del hexagonal de fútbol Nuevos Talentos. El partido terminó tres goles por cero con triunfo para el equipo amarillo y negro y dejándolo en la final. Alianza de nuevo jugará la final de este torneo que en la versión número 16 lo había jugado jugándose el año anterior en la cancha del barrio Cincuentenario. La final la disputarán el próximo sábado en la cancha sintética de la Cotraeco entre los equipos de Oro Negro que fue el mejor en la fase de todos contra todos. Clasificándose de primero el onceno dirigido por el profe Fernando Cortina buscará el título. Alianza Petrolera Oro Negro final de la versión 17 este sábado 21 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. La organización del torneo premiará a la valla menos vencida al goleador con trofeos y medallas. El hexagonal se ha convertido en los últimos años en la vitrina para que jóvenes muestren su mejor talento deportivo. Vamos a ver cómo responde a este momento.